¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un vídeo necesario para todos vosotros aquí en el canal. El DLC número 14, el siguiente DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, es lo que vamos a hablar aquí con toda la información que tenemos sobre la mesa. Todos los Saiyans unidos, como siempre, jamás seremos vencidos. Hoy vamos a hablar del DLC 14 o del siguiente DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 que se va a lanzar. Por eso es muy importante, para no perderte ningún vídeo de ninguna noticia, ya sea Dragon Ball Z Kakarot, ya sea Dragon Ball Fighter, ya sea lo que sea de Dragon Ball, activa la campanita, suscríbete porque se vienen cosas muy interesantes. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, Saiyans se acaba de lanzar el DLC número 13, el DLC en el cual hemos tenido varios personajes y el DLC en el cual, pues bueno, hemos tenido bastante contenido, contenido que, pues por el tiempo, poco a poco, se va acabando. Ya sabéis que en el tráiler del DLC número 13 anunciaron que iban a haber nuevas votaciones. Habéis tenido el vídeo, lo habéis disfrutado y esas votaciones tienen que ver mucho con lo que viene siendo el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC 14 más que nada. Hay gente que le llama 13 porque el de la Calle Sin del Tiempo Gratis no lo cuenta. Yo le llamo DLC 14. El DLC 14 es una realidad, lo ha confirmado Bandai Namco y lo van a sacar a partir de 2022. Muchos me preguntáis sobre la fecha. No hay ninguna fecha relacionada con este DLC. No se sabe qué es lo que va a pasar ni qué camino va a tomar Fu con la historia de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero sí que se sabe que hay un juego del universo de Xenoverse interconectado, con lo cual, cuando sacan un juego, el Dragon Ball Breakers, ¿no? Cuando sacan un juego que está conectado con el universo de Xenoverse, significa que no ha terminado, que no se ha acabado, que esto sigue, ¿vale? Por tanto, el DLC número 14, vamos a llamarle 14, se lanzará en 2022. Se supone que se lance el primer trimestre de 2022, espero yo. No vamos a esperar siete meses para un DLC con cuatro cositas y, atentos, porque en este DLC van a entrar segurísimo. No hay fecha, recuerdo, no hay fecha de salida, pero en este DLC van a entrar segurísimo los personajes de las votaciones que nosotros hemos votado. Será una votación popular, sacará los resultados, yo creo que será a través de la Condom City TV. Van a salir las ropas nuevas que nosotros vamos a poder obtener, van a salir, pues bueno, pues las mascotas, por así decirlo, que nosotros hemos seleccionado, la personalización de compañeros que nosotros también hemos seleccionado y las pantallas de diseño. Cada vez Dragon Ball Xenoverse 2 se está haciendo más grande y la verdad que este juego ya ha vendido un montón de millones de copias. La gente se pregunta por qué sacan tantos DLCs y no sacan un Dragon Ball Xenoverse 3. No hay respuesta a esa pregunta. La compañía nipona no se ha pronunciado al respecto, no se sabe qué es lo que pasa, no se sabe por qué le dan tanta vida a esto y no inician una nueva era de Dragon Ball Xenoverse en una nueva generación de consolas. Ni siquiera tenemos un parche que el juego pueda verse en 2K, o sea, es decir, de aumento de resolución. Tú en PlayStation 5 lo puedes jugar a 60 frames sin ningún tipo de problema, pero no hay un aumento considerable de resolución que es lo que deberían hacer. No hay nada de eso al respecto. Lo que sí que se sabe es que el DLC 14 está anunciado, va a salir en 2022 y como esto sigue así, al final no sé cuántos DLCs va a tener este juego. Va a tener 35, con la broma que hacemos siempre en Twitter. Estamos ya con la broma, pero es que al final va a tener esto 35 DLCs y no es el plan. Considero que no es la mejor forma de aguantar un juego explotándolo hasta cansarse. Yo creo que deberíamos de pasar a otro. El Xenoverse ha sido espectacular. Entra en el Hall of Fame del canal. Es el mejor juego que hemos tenido en el canal. Me ha dado la oportunidad de conoceros, pero yo creo que deberíamos de avanzar a un nuevo juego. No considero que Dragon Ball Breakers sea un nuevo juego de Dragon Ball. Lo considero una broma, sinceramente. Un nuevo concepto, un juego casual para jugar de Dragon Ball de vez en cuando, para echarte unas risas, pero no considero que sea un juego que se tiene que lanzar en una temporada de Dragon Ball. Creo yo, es mi opinión, sin ofender a nadie. Ya sabéis que Bandai Namco me encanta todo lo que hace y probaremos el juego aquí, pero yo creo que este juego se ha salido un poco de madre. Pero bueno, esa es opinión de cada uno. DLC número 14. Para 2022 lo presentaremos aquí y le daremos las mejores noticias. Y para eso, ¿qué tienes que hacer? Darle al like, activar la campanita para estar suscrito al canal y no perderte ningún directo, ya sea de Kakarot, ya sea de Xenoverse, ya sea de lo que sea. Saiyans, os voy a dejar. Espero que os haya gustado el vídeo. Quiero que me llegues en los comentarios qué os parece que haya un nuevo DLC 14 en 2022. Si os parece mucho, si os parece poco, si tenéis ganas de jugarlo aunque creéis que son muchos DLCs, os leo en los comentarios. Y mi nombre es Marc. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Masayans. Chao, chao.